Es el momento en que hablamos de las mascotas y cuando hacemos eso, obviamente sabemos que tenemos frente a nosotros a Xiomara González Govea. ¡Bienvenida! ¿Qué tal, Xiomara? Buenos días. Bienvenida. Me encanta. Feliz siempre de estar acá. Feliz, feliz. ¡Qué bueno! Oye, vamos a hablar un poquito acerca de las mascotas y este cierre federal, lo que le llaman el Government Shutdown. ¿Esto afecta a las mascotas, Xiomara? Porque, o sea, lo vi aquí como un tema muy fuerte. A los perros policía y a los... Ah, bueno, a lo mejor no le pasan el cheque. El tema este es la pelea entre burros y elefantes. O el perro federal este que salió hace como una semana en el Versailles. Mira, este tema de burros y elefantes nos está afectando en serio. El tema político y toda esta división que hay entre la FEDA. Pero tú lo ves desde el punto de vista animal, burros y elefantes. Claro, si no, no soy yo. Les cuento que una de las principales es si, por ejemplo, queremos ir a visitar los parques nacionales. Por supuesto, estos cuentan con un presupuesto federal y si tú quieres entrar, puedes típicamente entrar. El problema está adentro. O sea, que no tienen, por ejemplo, los guardabosques, no tienen seguridad. O sea, no hay personas que estén, por ejemplo, limpiando los baños o recogiendo la basura. O sea, están muy limitados. ¿Se pueden llevar las mascotas a los parques? Hay algunos que sí, otros que no. La mayoría no, pero hay, por ejemplo, camping sites. Lugares donde puedes acampar que puedes hoy en día llevarte tu mascota. Y eso es algo que mucha gente, por ejemplo, en el sur de la Florida, está haciendo. Pero bueno, esa es una de las tantas, ¿no? Que tienen que tener cuidado con el tema de donde hay animales salvajes porque como no hay seguridad y no hay guardabosques, de repente sí te dejan entrar, accesar a ese parque, pero puedes correr cierto riesgo. Que de hecho, si corres riesgo, típicamente no estaría abierto ese parque. Pero por si acaso, yo les recomiendo que vayan con los ojos muy fuertes. En muchos parques nacionales hay osos, hay un montón de osos y siempre te dicen, oye, no dejes comida dentro del auto porque viene el oso y te acaba con el carro. El oso ya no pasa a ser tan hermoso, exacto. Hay, por ejemplo, pasando a otro tema, el TSA, ¿no? Que es esta seguridad que también cuenta con un cuerpo de animales, por ejemplo, los perros policías del aeropuerto. Son unos 900 perros. Estos también están siendo afectados porque al no ir a trabajar su amo o su cuidadora... No le pasan el cheque. No le pasan el cheque al perro. Entonces, ¿quién está cuidando a ese perro? ¿Quién está velando por la seguridad nuestra en los aeropuertos cuando se necesita, por ejemplo, un animal que usmea algo que están entrando ilegalmente? Entonces, ese es otro tema. También el Departamento de Alimentos y de Comidas, ¿cómo le llaman? El USDA, el Departamento de... Es parte del Departamento de Agricultura. Es parte del Departamento de Agricultura, gracias, Javi. El Departamento de Agricultura y también el FDA, estos departamentos también se ven muy afectados porque ellos son los que inspeccionan todo ese alimento, toda esa carne que nos comemos, el pollo, el pescado, etc. Que no tenga salmonella, me imagino. Exacto, entonces no tienen esos inspectores que puedan verificar si realmente lo que estamos trayendo a nuestros hogares está seguro o no. Exacto. Por ahí va el problema del cierre del gobierno que va afectando definitivamente. Ah, qué cosa. Pues muchísimas gracias, Xiomara. Como siempre, te pueden contactar a través de... Me pueden contactar a través del Pajarito Twitter, Xiomara Radio TV, eso también en Instagram y en Facebook, Animales 360. Gracias, Xiomara. Síganme los buenos. Aquí siempre.